10 de diciembre, 2018. Primera lectura. Isaías 35, versículos del 1 al 10. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta, y el gozo, y la dicha. Porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial 84 Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Evangelio Lucas capítulo 5 Versículo 17 al 26 Un día Jesús estaba enseñando, y estaban también sentados ahí algunos de los fariseos y doctores de la ley. Venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por donde meterlo, a causa de la muchedumbre, subieron al techo, y por entre las tejas, lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino sólo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, Dios, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado sentado. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, queridos hermanos. Les mandamos un saludo, un abrazo. Les mandamos mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso se derrame en sus familias. Que la bondad de Dios se derrame en sus corazones. Que su belleza, su misericordia, su ternura se derrame en sus hogares, en sus trabajos, en sus familias, en sus hijos, en sus nietos, en todos sus seres queridos. Allí habite la presencia de Dios en sus vidas. Queremos hoy empezar esta reflexión orando al Espíritu Santo para que sea Él el que hable y no seamos nosotros. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestro corazón. Que vengas a nuestro ser. Que vengas a nuestras familias. Entra en lo más profundo de nuestra alma. Y llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Derrama de tu fuego. Derrama de tu unción. Derrama de tu poder. Derrama de tu gloria sobre nosotros, Espíritu Santo. Espíritu Santo, no nos dejes solos. No te apartes de nosotros. Aunque nosotros somos pecadores. Aunque nosotros estamos llenos de errores. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hables hoy a través de nosotros y no sea nuestra humanidad. Sino que seas tú, Espíritu Santo, el que nos comuniques el mensaje que Dios tiene para nosotros. Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues hoy nos vamos a estar enfocando en estos hombres que llevaban a un paralítico en una camilla. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba predicando en una casa que estaba llena de gente. No podía entrar nadie. Y estos amigos, familiares, no sé qué eran. No dice la palabra de Dios que eran del paralítico. Tal vez eran amigos, eran hermanos, familiares. No importa. Lo que importa es que llevaban ellos con fe a un enfermo. Porque querían mucho a este enfermo. La bondad, la compasión. Una obra de caridad los llevó a hacer esta obra. Sabiendo ellos que Jesús podía sanar a su enfermo. Hermanos, cuando leí esta lectura el día de hoy. Cuando estaba meditando y le pedí al Señor que me iluminara. Se me vino a la mente estas personas que llevaban a este enfermo. Se me vino a la mente lo que nosotros en el camino espiritual le llamamos comunidad. ¿A qué le llamamos comunidad nosotros? Nosotros le llamamos comunidad las personas que estamos en los caminos de Dios. Le llamamos comunidad cuando nosotros pertenecemos a un grupo de la iglesia. A un grupo espiritual. Cuando nosotros pertenecemos a una familia espiritual dentro de la iglesia. No solamente nuestros familiares de sangre, sino una familia espiritual. Un grupo de algo. Yo pertenezco a la renovación carismática y pertenezco a un grupo de oración carismático. Donde nos reunimos los viernes, cada viernes de siete a nueve media. Y nos reunimos dos lunes al mes. También para hacer oración, para hacer cantos, para leer la palabra de Dios, para platicar, para dialogar, para compartir cosas que nos unen en el camino de Dios. Y cuando yo leí la palabra de Dios hoy, hermanos, y vi que estos hombres, estos amigos de este enfermo, llevaban a este paralítico y lo llevaban en una camilla. Esto se me vino a la familia espiritual, gente que te quiere, gente que te comprende, gente que te ayuda, gente que cuando tú estás en un problema, te va a sacar adelante. Gente que cuando tú necesitas una palabra de aliento, te va a dar una palabra de aliento. Gente que cuando tú tienes una incertidumbre, cuando tú te has caído, gente que te va a levantar. Gente que te va a dar un abrazo, gente que te va a dar una sonrisa, gente que va a orar por ti, gente que te va a echar la mano. Eso se me vino a la mente, hermanos. Recordemos que Jesús dejó a doce apóstoles para fundar su iglesia. No dejó a Pedro solo. No le dijo, Pedro, en ti edificaré mi iglesia y ahí hazle como tú quieras. Júntate a otras personas. No. Jesús dejó a Pedro de encargado, pero le dejó a los otros doce apóstoles. No lo dejó solo. Le dejó una comunidad, una familia espiritual. Le dejó amigos en los cuales Pedro se iba a sentir fortalecido. Amigos, en los cuales Pedro iba a sentir fuerza, iba a sentir fortaleza, iba a sentir ánimo, iba a sentir ganas de seguir adelante. Porque solos no podemos, hermanos. Solos no podemos. ¿Por qué nosotros le llamamos comunidad? Porque esta palabra se regresa a dos mil años atrás, cuando Jesús dejó su iglesia y dice en el libro de los hechos de los apóstoles que Jesús, que las pequeñas comunidades se reunían todos los días para compartir el vino y el pan, para hacer oración. Se reunían para aprender de la palabra de Dios, para escuchar a los apóstoles, para escuchar la enseñanza. Se reunían, hermanos. Fíjense la importancia de reunirnos en el nombre de Jesús. Por eso dice Jesús en otra parte de la palabra de Dios. Dice donde estén dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Entonces, es importante, hermanos, es importante conocer a otras personas que estén en el mismo camino que nosotros. Ya sea un sacerdote, sea una monja, sean personas como tú, personas laicas, laicos como nosotros. Nosotros, todos nosotros somos laicos. Personas que seguimos, que somos católicos, que estamos casados, somos laicos. Es bueno que tú conozcas mínimo a una persona, mínimo a una persona o dos, que estén en el mismo camino que tú. Mínimo a una y de preferencia a más de una, dos, tres, cuatro, diez, veinte personas. A la cual tú, cuando tú tengas una necesidad, tú le puedas hablar y decirle, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, mi esposo no me entiende, mis hijos no me entienden, estoy tratando de cambiar, estoy tratando de hacer esto, estoy tratando de mejorar, pero nadie me entiende. Tú eres la única persona que me entiendes, tú eres la única persona que sabes por lo que estoy pasando. Entonces, estas personas nos ayudan a orar por nosotros, nos ayudan a comprender lo que estamos viviendo, porque ellos también lo están viviendo. Entonces, si tú no conoces a nadie más que esté en el mismo camino que tú, es importante ir a la iglesia y conocer los diferentes movimientos que hay ahí, los diferentes grupos. Hay grupos, hay grupos de Biblia, hay grupos de jóvenes, hay grupos de matrimonios, hay grupos de oración, hay grupos de rosario, hay grupos de infinidad de grupos, hay retiros, hay tantas cosas en las iglesias. Y allí tú puedes ir encontrando a más personas que te puedan ir comprendiendo, a personas que te puedan ir entendiendo, en las cuales tú sientas un apoyo, sientas alguien que te comprende, alguien que entiende tu vida, que entiende tu situación. Porque nosotros estamos teniendo un cambio de vida fuerte, hermanos, estamos teniendo un cambio de vida, que si volteamos alrededor, las demás personas no nos entienden, la familia no nos entiende, los hijos no nos entienden. Y dicen, ¿qué está pasando con este loco? ¿Qué está pasando con esta loca? Que se está volviendo una fanática, se está volviendo un fanático religioso. Pero nosotros sabemos que no, nosotros sabemos que nosotros estamos siguiendo a Cristo y que estamos teniendo un cambio de vida profundo. Entonces, hermanos, cuando estaba leyendo la palabra de Dios, y vi que estos hombres llevaban a este paralítico, se vino a la mente la familia espiritual, la comunidad, las personas que sí te comprenden y te dicen ánimo, te dicen sigue adelante, te dicen vamos a orar, recemos el rosario, recemos, oremos por ti, por tu necesidad, por tu problema, por tu enfermedad. Personas que están en las mismas cosas de Dios, igual que nosotros, que nos pueden dar un consejo, cuando nosotros estamos pasando por una duda, cuando nosotros no comprendemos algo, cuando nosotros no entendemos algo, esas personas que están en el mismo camino de Dios, te van a dar un consejo espiritual que te va a ayudar. Obviamente, sabemos, hermanos, que al acercarnos a un grupo de cualquier grupo, no pienses que todos van a ser perfectos, no pienses que todos te van a aceptar y te van a querer y ahí todo es perfección. No, 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 va a haber errores, va a haber personas que no te van a querer, va a haber personas que te van a tratar de rechazar, porque donde quiera que haya humanos, aunque sea en la iglesia, va a haber división, va a haber problemas, va a haber cosas. Es como toda familia, toda familia, en toda familia hay pleitos, divisiones, gritos, enojos, pero hay momentos de felicidad, hay momentos de paz, momentos de alegría. Entonces, te recomiendo, hermano, hermana, que si en tu iglesia no hay grupos, en tu iglesia no hay gente que siga a Dios, pues busca. A veces he escuchado que en las redes sociales hay grupos también donde hay grupos donde ponen las personas sus peticiones y ahí oran, ponen las gentes, por ejemplo, hay grupos donde se está hablando solamente de la palabra de Dios, grupos donde se están compartiendo cosas de Dios. Busquemos, pues, yo pienso que todos tenemos esa posibilidad de encontrar a una persona, aunque no sea de algún grupo de la iglesia, pero que sea una persona que vaya en el mismo camino que tú. Obviamente que sea católico, que sea católica esta persona, porque si es de otra iglesia, si es de otra iglesia que no sea católica, los consejos que te va a dar van a ser para alejarte de la iglesia católica. Te recomiendo que si tú tienes un amigo o una amiga o personas que estén en el mismo camino de Dios, que sean 100% católicos, 100% católicas y que respeten, que amen, que sirvan, que sigan las cosas de la iglesia católica. Y también, como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Si tú no encuentras a nadie, si tú no tienes a nadie, ¿quién te puede entender? O alguien, ¿quién te pueda acompañar en tu caminar espiritual? Pues es mejor solo, es mejor sola. Porque más vale solo o sola que mal acompañado. Que alguien te esté dando malos consejos o alguien te vaya a alejar de los caminos de Dios o alguien te vaya a meter la cizaña, te vaya a meter el pecado. A veces es mejor alejarse del mundo entero. Pero cuando leí la palabra de Dios hoy, se me vino esto a la mente, hermanos, y quise compartirte. Compartirte este punto sencillo, pequeño, breve, pero importante para el camino espiritual. Así como los doce apóstoles se fortalecían, se abrazaban, se animaban, se daban ánimo entre unos a los otros, así también nosotros, para nosotros es importante. Es importante. También, si en tu familia, por ejemplo, algún hijo, una hija te comprende en las cosas de Dios o estás en las cosas de Dios, pues agárrate, agárrate de esa persona, de ese hijo, de esa hija. Si tu pareja te comprende en las cosas de Dios, pues agárrate de la mano de esa persona. Si tienes una prima, un tío, si tienes cualquier persona, yo no sé, cualquier familiar que te comprende en las cosas de Dios, en el camino espiritual católico, católico, tómate de esa persona y vayan caminando de la mano para llegar un día a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana, una semana llena de bendición, llena de alegría, llena de paz, una semana llena de Jesucristo, de la presencia de Dios durante tu vida, durante todo el día, durante donde tú estés en tu trabajo, que allí esté Jesús contigo, que los ángeles del Señor te acompañen, que el ángel de tu guarda allí esté orando por ti, abogando por ti, para que tú camines siempre por los caminos de la santidad, donde quiera que tú vayas, lo que tú escuches que sea siempre protegidos por tu ángel de la guarda, porque nuestro ángel de la guarda ora por nosotros, él pide por nosotros a Dios, para que nosotros siempre andemos en los caminos de santidad, en los caminos que nos llevan a la gloria del Señor. Dios te bendiga hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando este mundo te persiga, solo piensa en Jesucristo y te motivará pues este mundo se encargó de acusarlo a Él así recuerdas el Evangelio Jesús venció así recuerdas el Evangelio Jesús venció cuando pases por problemas recuerda que que tú estás entre sus brazos y seguro estás si tú crees en Jesucristo escucha su voz Jesús nada es imposible nada es imposible si tú crees en Él cuando pases por problemas recuerda recuerda que recuerda que Jesús Jesús venció Jesús venció Jesús venció y fue por amor Jesús venció cuando cuando la gente te acuse y te sientas mal cuando tengas cuando tengas tus problemas y quieras llorar y quieras llorar solo piensa en Jesucristo y te consolar y te consolará cuando pases por problemas recuerda recuerda que recuerda que que tú estás entre sus brazos y seguro estás si tú crees en Jesucristo escucha su voz nada es imposible si tú crees en Él cuando pases por problemas recuerda que Él que tú estás entre sus brazos y seguro estás si tú crees en Jesucristo escucha su voz nada es imposible si tú crees en Él porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Señor Jesús aunque pase por valles oscuros sé que tú estás conmigo aunque a veces siento que mi mundo se acaba sé que tú me das tu mano y me levantas porque tú me has amado hasta el extremo Señor y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado gracias Jesús amado mío porque cuando más te necesito tú siempre allí estás te amo Jesús con todo mi corazón cuando pases por problemas recuerda bien que tú estás entre sus brazos y seguro estás si tú crees en Jesucristo escucha su voz nada es imposible si tú crees en Él porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor y fue por amor Gracias.